La ciudad tiene una oferta cultural excesivamente centralizada, muy pobre en los barrios, en la periferia, y sobre todo además que está concebida de una manera que la entiende como un producto y no como un derecho. Creo que la cultura de proximidad lo que hace es entender que dejamos de ser consumidores de cultura, somos ciudadanos activos. Los laboratorios son un espacio de participación en las instituciones y en la definición de políticas públicas impulsados por el área de cultura y deportes del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a dedicar tres sesiones completas en un marco de cinco meses al tema concreto de la cultura en los distritos y en nuestros barrios, en concreto la recuperación o la activación de los centros culturales del distrito. Un primer momento centrado en el diagnóstico, dos meses después un segundo momento centrado en las medidas que hemos podido extraer de las conclusiones de ese diagnóstico compartido y un tercer momento después del segundo y que permita dibujar una hoja de ruta concreta. Tenemos una base de la que partir que son 90 centros culturales distribuidos en las 21 juntas municipales, que son un valor en sí mismo. Ya que estamos en la fase de diagnóstico del laboratorio, estamos diagnosticando que tienen que atender un poco a la particularidad de cada barrio, de cada distrito, que tengan unos puntos en común pero a la vez que haya un poco de diversidad. Muy a menudo los centros tienen una oferta ya programada que quizás no se abra a lo que podría aportar la diversidad de vecinos. Yo creo que los principales problemas que tienen los centros de distrito es que hay bastante disfuncionalidad respecto a los horarios, respecto al personal, respecto a los espacios, respecto a los equipamientos técnicos, o sea, parece que no hay una adaptación. Sí que una de las fortalezas que se ve es que existe un tejido barrial en cada uno de los distritos fuerte, pero falta como ese equipo que haga un poco como de enlace para conectar a la gente que tiene iniciativa y que quiere trabajar desde los centros. Es una primera toma de contacto, al menos para nosotros, con muchos de esos colectivos o muchos de esos agentes productores de cultura en el territorio, que a futuro nos gustaría que participaran en la gobernanza de los centros culturales. La institución no puede hacer esto sola, necesita que se involucre la ciudadanía, que se involucre el tejido social y cultural diverso. Y el laboratorio está siendo ese marco de reflexión para ver si efectivamente el análisis institucional y el análisis afuera de ese tejido de esa ciudadanía coincide. Lo que finalmente es volver a poner esa energía cultural que está allá afuera, que tienen todas aquellas personas, tanto ciudadanos como otro tipo de agentes a los que aún no se les suele interpelar. Es volver a generar redes. Entre esas iniciativas y esos barrios que están absolutamente vivos. Al final esto es lo que va cambiando la identidad cultural de la ciudad. Es muy importante que lo hagamos desde ese enfoque. ¡Gracias!